Muy buenos días Pablo, buenos días amigas y amigos de Con el Consumidor. Hoy tenemos un tema sumamente interesante como todos los viernes. Hoy vamos a hablar de la feria tecnológica más importante del mundo que es el CES 2012. Para eso vamos a recurrir a un amigo y hermano que está en vivo y directo desde Las Vegas, Nevada. Es Hipólito Delgado, el HD de la tecnología. Buenos días Hipólito, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás por allá? Por aquí estamos bien. Tuvimos ahorita la eminencia de ingeniero del señor Osiris de León. Me di cuenta que estuviste oyendo todo lo que él nos va sugiriendo de qué debemos hacer. Tú que estás en un edificio muy alto deberías anotar todo lo que él dijo, ¿tú sabes? Sí, sí, también anoté alguna de esas cositas. Vamos a entrar en materia. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta feria tecnológica en esta versión 2012? Bueno, imagínate, esa es la feria más grande de tecnología del mundo completo. Ahí están prácticamente todas las marcas haciendo sus anuncios de productos de lo que va a ser el año 2012 para ellos. Y realmente es impresionante para una gente como yo que le gusta tanto la tecnología, pero para quien sea. Porque ahí está lo último de lo último que la mayoría ni siquiera ha llegado todavía al mercado. Eso es lo que va a salir durante el año. ¿Cuál ha sido el evento que más expectativa causó o el que más llevó gente? Vi un video tuyo de una fila, esa que vemos en pantalla. ¿Cuál fue el evento que generó esa fila, esa cantidad de personas que hay? Sí, bueno, esa fila que tú viste, que creo que la estás viendo en las imágenes ahora mismo, fue del evento de Microsoft el primer día. Bueno, no el primer día de la feria, sino el día antes al primer día. Que hacen una serie de discursos y lanzamientos importantes. Esa fue la de Microsoft, pero así mismo estaba unas tres o cuatro horas antes el de Samsung. Que también fue, bueno, yo a ese llegué creo que fue una hora y media antes a la fila. Y no pude entrar, porque ya la fila tenía miles de personas. Y para poder entrar al de Microsoft, que era con el presidente de Microsoft, Steve Ballmer, me puse en la fila alrededor de tres horas antes. Y esa fila que tuviste era una fila que todavía estaba corta. Esa fila llegó a más del doble de lo que tuviste ahí. Gracias a Dios la gente es muy organizada y no hay esos tumultos ni nada. La gente se sienta tranquila y es cómodo esperar. Hipólito, Pablo Toribio de este lado, hacete una pregunta. ¿Cuál ha sido de las cosas que has visto lo más innovador, lo que te llamó la atención, lo que tú dijiste, guau, yo quiero tener uno de esos en mi casa? Bueno, mira, tú sabes que está la tecnología HD, que es 1080p. Ahora se está mostrando aquí en el CES la tecnología que se llama 4K, que es cuatro veces la calidad del HD. O sea, cuatro veces 1080p. Y hay televisores que tienen esa tecnología ahora y proyectores, que te permiten tener una imagen de más de 200 pulgadas en cuatro veces HD. O sea, que eso yo no te puedo ni explicar, porque eso hay que verlo, la calidad de la imagen que eso tiene. Habían varios exhibidores que montaron en sus stands una especie de sala de cine, como para 20 o 30 personas, y uno entraba y veía un demo de imágenes, o sea, de video en tecnología 4K. Y eso se ve impresionante, una pantalla de 200 pulgadas. Hipólito, en eventos de ese tipo, generalmente se dan citas, celebridades de Hollywood, de la música. ¿A quién tuviste oportunidades de ver? Vimos algunas fotos de LL Cool J, estuvo ahí Ludacris, por ahí estuvo Will Smith. ¿A quién tuviste oportunidades de ver? Mira, yo nada más hasta ahora he tenido oportunidad de ver a Dennis Rodman, que lo vi ayer, bien de cerca, él tiró una cuanta foto, yo subí una cuanta a Twitter y Facebook, también Snooki, pero Justin Bieber me lo perdí por poquito, porque estaba muy lejos de donde él estaba, pero sí me enteré que iba a estar en un sitio y pero no me dio tiempo a llegar. Pero han habido muchísimas celebridades, porque las marcas lo utilizan como una forma de hacer que la prensa vaya, o sea, ponen a celebridades a explicar sus productos, que eso es lo que han hecho y hay oportunidades de tirarles fotos, firmar autógrafos y ese tipo de cosas, pero siempre vienen muchísimas más celebridades. Esas son las que yo pude ver en persona. Tú mencionaste que tuviste lo de Microsoft, se dice que este es el último año de Microsoft, fue la feria. Sí, esta es la última participación de Microsoft en el CES, que lo habían hecho desde hace muchísimo tiempo, y siempre eran de las empresas que hacían los mejores anuncios en esta feria. Ya se están despidiendo en esta ocasión, tanto con ese discurso, este es el último, por ahora, tampoco fue que se cerraron así, pero por el momento sí, esta es la despedida de Microsoft del CES. Es un duro golpe, porque Microsoft siempre ha sido como uno de los íconos del CES, tomando en cuenta que Apple hace años que no participa. Realmente es un duro golpe, pero hay muchísimas marcas, son 2.700 y pico de marcas, claro, las grandes son un grupito, pero eso no es que va tampoco a acabar con el CES. Nadie sabe si en unos años lo vemos a Microsoft de vuelta, pero sí, confirmado, esa fue la última participación de ellos por el momento. Te vemos en tus videos, haciendo lo que le dicen manos o en hands de algunos equipos. ¿Cuál ha sido tu impresión, tanto de los dispositivos Android y qué te ha parecido? Y los tablets, también, las tabletas, las tabletas. Sí, bueno, lo que son tablets y celulares, son de los productos que más lanzamientos he visto en el CES. Hay un montón de celulares Android, un montón de tabletas, eso está regado, toda la marca con celulares nuevos. De los más destacados sigue siendo el Nexus, el Galaxy Nexus de Samsung, que fue uno de los que pude tocar, que ya vienen con la última versión de Android, Android 4.0. Y de lo que te puedo decir así rápidamente, porque son tantos que a fin de cuentas lo que cambia es alguna especificación técnica, es que están viniendo ya sin botones en la parte frontal, tanto las tablets como los celulares. Ya todos los botones en la pantalla son parte de la interfaz gráfica, no son botones físicos. O sea, ya el home button que tenían esos teléfonos, y el back y el menú, y el buscar, que algunos tenían también el botón de buscar, ya esos botones son parte de la aplicación. O sea, ya los botones que tienen son volumen y prender apagado en los lados, ya en el frente no tienen ninguno. Y así son las tablets y los celulares. Este ha sido el debut de Intel en el campo de los smartphones. Lo llegaste a ver, Hipólito. No, voy hoy. Bueno, no sé si tú sabes, aquí son las 5 de la mañana. O sea, que ahora mismo estoy en el hotel. Hoy tengo pautado ir al de Microsoft, que no he ido, a ver los nuevos celulares Windows Phone, que llegaron a Estados Unidos. O sea, fueron lanzados en el CES en Estados Unidos, no habían llegado. Son los celulares de Nokia. Y al mismo tiempo lanzaron uno nuevo. O sea, que quiero ya ponerle la mano. Lo que pasa es que lo dejé para el último día, porque hay demasiada gente y muy pocos equipos. Entonces, tampoco he visto, he ido al de Intel, que le he pasado mucho por el frente. Voy a pasar hoy. No al de BlackBerry, que también lo dejé para hoy, para ver el sistema operativo 2.0 de su tablet, que lo están mostrando por allá. Y, bueno, para hoy yo dejé unos cuantos, que quería hacerlo con calma y eso. Y, Pólito, la tecnología 3D, se habla de que ya viene una sin lentes y demás. ¿Ha visto algo nuevo por allá? Sí, hay varias empresas que tienen, están mostrando televisores 3D sin necesidad de lentes. Y no te voy a decir que me sorprendieron, porque de verdad no me convencieron totalmente. Porque los que son con lentes, la calidad es sumamente superior. Estos tienen los que son sin lentes nuevos. El ángulo de visión es muy reducido. O sea, hay que verlo. Si tú te vas demasiado para un lado, no aprecia el 3D. O sea, se pierde. Entonces, por eso no me sorprendieron tanto. Sí funcionan, o sea, tú lo ves de verdad, tú lo ves 3D sin lentes. Pero el ángulo de visión todavía es muy pequeño. Hay que esperar que tú lo puedas ver desde cualquier ángulo. Si no, realmente comprar un televisor 3D y para tú verlo totalmente de frente, nada más, no vale la pena todavía, yo creo. Sí, ya para concluir, Pólito, definitivamente Android es la tecnología, el sistema que viene ganando campo. Ahora, su nueva versión, el 4.0, el Ice Cream Sandwich, ¿ha tenido la oportunidad de ver algunos dispositivos con este sistema? Sí, como te dije, vi el Galaxy Nexus, que fue el primer Android que vino oficialmente con el Ice Cream Sandwich. Ese tuve la oportunidad de verlo en el boot de Samsung. Y es un poquito diferente. Yo que estoy acostumbrado a usar la versión 2 y pico, se vio medio, me vio medio complicado tratando de entenderlo un poquito, porque como te dije, los botones desaparecieron. Ya el botón de back no es un botón físico, sino que es un botón en la pantalla y eso. Pero está bien, está bien bueno el sistema operativo, lo poco que lo pude usar. Ok, te agradecemos la oportunidad, Pólito. Gracias, discúlpate, pido, porque te levanté a las 5 de la mañana. Vete a dormir, a ver. No, te llamo por seguro. Duérmete a las 9, y luego continúa disfrutando de esta feria, que es, para los que somos tecnófilos, es un placer. Sí. Bueno, pues ya ustedes saben, cuídense por allá, que es viernes. Yo estoy casi, casi arrancando el viernes, como en unas 4 o 3 horas. O sea que ya ustedes saben, un buen fin de semana. Cualquier cosa que te regalen por allá trae, oíste, de esa muestra gratis. Claro. Una televisión. Bueno, y si quieren darle seguimiento a todo lo que estoy haciendo, en hd.com.do, y síganme a través de, miren, Pólito Delgado, que estoy constantemente subiendo videos y fotos. hd, hipólitohd.com. ajá, hd.com.do. Un abrazo, hermano, y recuerde, a lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Está bien, ya lo sabes. Gracias por todo. Gracias, hermano. Delfo.